Música Segundo día en Andalucía Readercom Vamos a vestirnos Y a irnos a A ver los 100 años de piedra Que nos queda nada Así que vamos a ello Música ¿Cuál es fácil es eso? Además es el cookie Como decimos nosotras Deciríamos hacer algo nuevo Algo que fuera Primero que quiero Luego para reírnos Y algo que fuera Eso que nos distraje ese Más que cualquier otra cosa Y empezamos a escribir Soños de piedra Y dije Pero claro es que si Pongo una sala Pongo un hombre Y luego no pongo Personajes que hay Y dije Y dije ¡Oh mira hazme! ¡Bien! ¡Oh jaja! ¡Qué quiero ser a todos! Y por lo que he hecho Ahora es que viene una ruta Que se llama La tránsula de piedra Lo que hoy conocemos Como suele ser Luis es esta parte de princesas Así que Luis me plantea Hacia Selena Y le dice Oye amiga Selena Te voy a decir No, entonces soy una princesa Y dice Ah bueno Pues no sé Y yo Cual quiero hacer algo Completamente diferente Y ella En su inocencia Que es mi cantidad Me dijo ¡Ay! ¿Vas a hacer una ladrona? Y yo no Una prostituta Y la segunda ¿Vas a morir? El pa? Lo siento Víctor Un tío que te dice Hoy es un buen día Para morir Tiene muchos más pobres Que cualquier niño Me ha dado cuenta Que además Harry Potter Una de las mismas personas De las Harry Potter Todo el Harry Potter Está bien Me gusta Harry Potter Yo veis que De pequeña Estaba enamorada De Capitán García Y por lo tanto Todo lo que pudiera Ser enamorado De Capitán García Que tenía morir Y... ¡Ay! Como un personaje Peter Pan Una vez que nos dio Muchísimas gracias Pero uno de los Son de cuatro Así ¿Vas a pasar De la telecuesta O Vas a pasar Bueno Pero Se te ha pasado Me la colones Yo voy a decir De la telecuesta ¿Eh? Yo voy a decir De la telecuesta ¡No, no, no, no! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! Me da una certificación En realidad Harry Potter Podría haber sido O no podría haber sido De la telecuesta Es verdad ¡Cierto! ¿Podría haber sido De la telecuesta ¿No? Apuesto sobre El peso De la telecuesta De la telecuesta En Sevilla En Sevilla En Sevilla Nada más Un chisperroteo De nada Está así Ir al Parque María Luisa Vamos a Plaza España Que está dentro El Parque María Luisa ¿Cómo estás? Plaza España ¿Eh? Plaza España Plaza España ¿Pas España? Así que ahí es También que nos vamos Para allá Sin crea la telecuesta Y más o menos Está esto como Super cielo El tranvía O sea, lo hemos ocupado Los de la radio No creo que entrenaremos No te lo estás imaginando Es que estás sola Acabado de comer Hola conmigo a pintura Y ahora nos vamos A ir a dar un por ahí No sé qué vamos a hacer Ah, es que salís muy claros Esperad Ahí Ya está Ahora tú sales desenfocada Porque estás demasiado cerca ¿Vale? Y bueno pues Por aquí están otros Hola Tú también sales demasiado cerca Son mis granos Un granos Un granos Un granos Pues nada Aquí estamos Estamos en Plaza España ¿Cuál es todo esto? Pues es todo esto Y nos hemos venido a comer aquí Porque hace algo así Como lluvia Y nos vemos en calle Pues nada ¡Suscríbete al canal! Yo tengo dignidad, ¿vale? Aunque no lo parezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no sé cómo estará esto. ¿Cómo se ve? Tantas reflex, tantas reflex y luego no te puedes hacer surfing. ¡Suscríbete al canal! 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 súper deliciosos, no son para nada asquerados, no, no, nos hemos hecho nosotros y en Sanca con sus fritos, muy buenos, muy sanos, súper sanos, para que veáis que aquí los youtubers comemos muy sanos. Sí. Sí.